Muy buena gente querida, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Me estoy yendo en este momento hacia el Salar de Uyuni. Acá estoy con Mauri. Mauri está en la camioneta. Si vieron el video anterior, lo conocerán a Mauri. Si no lo vieron, les comento que Mauri es un seguidor. Y bueno, ya nos hicimos amigos hace varios días que estoy acá en Uyuni. Mauri tiene una empresa de excursiones, es guía y es fotógrafo también. Es una de las personas que mejor conoce el Salar de Uyuni. Y bueno, hacia allí nos estamos yendo. Hoy es mi cumpleaños y queremos ir a pasarlo ahí. Tenemos que ver cómo está el Salar porque llovió muchísimo. Es uno de los veranos que más llovió y está lleno de agua. Así que vamos a ver si nos podemos meter en el Salar. Tampoco quiero meter a la Econo en el agua con sal porque la voy a destrozar, la voy a hacer bolsa. Pero bueno, Mauri tiene muchos, muchos viajes al Salar. Conoce muy bien. Así que vamos a ver la posibilidad de meternos por algún lugar en el que no haya mucha agua. Bueno, me acabo de quedar sin nafta, todo puede pasar. Pero tengo, 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 tranquis. Tranquilos que tengo en el bidón. En Colchani sí o sí hay que cargar. Aparentemente me quedé sin nafta porque se había trabado el flotante del carburador. Fíjense todo lo que chorrió de nafta. Menos mal que no tenía el tanque lleno. Aparentemente por eso me quedé sin combustible tan rápido. No tengo el tanque lleno pero yo sabía que no se podía quedar sin combustible. Resulta de claro, si se quedó trabado el flotante del carburador, se perdió toda la nafta que tenía en el carburador y en el tanque. Entonces bueno, ahí recargué con el bidón y seguimos viaje. Y se está alargando a llover también, así que aproveché y me puse el traje de lluvia. Tenemos unos 30 kilómetros aproximadamente desde la ciudad de Uyuni hasta el Salar. Bueno, llegamos a Colchani, el pueblo que está al pie del Salar de Uyuni. Y vinimos a un lavadero en el que también le rocían diésel a los vehículos. Le estamos rociando todo diésel a la moto, al econo, para que cuando la metamos en la sal, en el Salar, no le afecte. Sí, eso, la rueda también. Echale un poco también a la chapa. Ahí no, porque es plástico. Echale acá a la chapa así y ahí también. Todo lo blanco. Todo esto. Ahí le pegaron una buena rociada con gasoil, con diésel, a la econo. Así que esperemos que eso ayude para que no le afecte la sal. La rociamos bien, bien en todo lo que es la chapa, en todo lo que es el motor, las ruedas, los rayos, que es lo más delicado, lo que más agua siempre le entra, digamos, y la sal la destruye. Todo lo metálico. Acá, por ejemplo, no está mojado el suelo, pero ya es recontra salinoso. La gente cada tanto lava los vehículos, por más que no la meta al salar y por más que no haya agua, igualmente la gente lava los vehículos, porque el mismo polvillo tiene sal y va penetrando y va oxidando todos los metales. Mirá los flamencos hechos con sal y acá hay un auto también hecho de sal. Bueno, se está desarmando la camioneta, ¿no? Pero bueno, es la de sal. Acá hay una llamita. Acá está el símbolo del Dakar, mirá. Bueno, ahora sí, nos estamos yendo para el salar. Esta es la calle que llega hasta el salar. Va desde Colchani, que es el pueblo más cercano al salar, hasta el salar propiamente dicho. Son creo que 4 kilómetros del pueblo hasta el salar. Uy, ¿y acá qué pasó? Tremendo palo se pegó. El camino está destruido, ¿eh? Les digo que tiene unos pozos. Con razón acá todo el mundo usa las camionetas 4x4, las Nissan, las Toyota. Yo creo que de todos los vehículos que hay en Uyuni y en la zona, el 90% deben ser 4x4. Acá le llaman vagonetas. ¿Cómo me gusta esta chata? ¿Cómo me gusta esta camioneta? Está buenísimo. Acá hay más hoteles de sal. Allá hay otro. ¡Uf! No, no, no. No me puedo descuidar acá porque los pozos son mortales. Ah, acá hay otro más, pero este tiene techo de paja. Me gusta. Ya lo veo, ya lo veo a lo lejos. Veo todo blanco, toda una línea blanca a lo lejos. ¡Qué flash que es este lugar, por Dios! Fíjense que de golpe todo se vuelve blanco, ¿eh? De golpe el blanco empieza a dominar en todo, todo el paisaje, ¿eh? Todo el suelo. Son 120 kilómetros de longitud que tiene el salar en su parte más, más ancha, digamos. 120 kilómetros de longitud y 120 metros de profundidad. Imagínense, 120 metros hacia abajo, puramente de sal. Acá me parece que se termina el camino y empieza el agua, ch. Ah, mirá qué bueno. Hay varios puestitos de ventas de cosas acá. Está bueno. Todo agua, todo agua, agua, agua. No me voy a poder meter con la mot. Está muy, muy lleno de agua. Acá hay como un camino que se mete hacia el medio del salar, pero en realidad las camionetas vienen por acá, por donde está aquella, porque es la parte más playa. En realidad por acá sí hay un camino que te podés meter, pero después se hace más profundo. A las camionetas les llega la mitad de la rueda. Imagínense si me meto con la escono. No da porque la rueda misma levanta ese agua asalada y le va a entrar agua en el motor, le va a entrar agua en todos lados. Así que no, no es buena idea meterme con la moto acá. Allá a lo lejos hay varias camionetas estacionadas. Se ve que es más playo. La parte profunda o la parte con más agua es esta. ¿Por qué es esta? Porque el mismo viento la va trayendo hacia las orillas y en realidad en la mitad del salar es donde más playo está. Yo pensé que era al revés. Yo pensé que iba a ser más profundo, más hondo en la mitad del salar, en el medio y en las orillas más playo. Pero no, es al revés. Porque el viento va llevando el agua hacia las orillas y ahí es donde más agua se acumula. Mirá el viejito Toyota, cómo se lavanca. Todos los días en la sal. Todos los días los meten en el salar. Yo le preguntaba a Mauricio si lo lavan todos los días. Y sí, todos los días los lavan porque si no la sal te destruye todo el metal. Te oxida todo. Qué laburo, ¿no? Todos los días entrar y salir con el camión, con el vehículo del salar y todos los días lavarlo. Con agua dulce, obviamente. Vamos a ver si funciona el invento que queremos hacer con Mauri. Se le ocurrió que capaz, como la Kona es chiquita, la podemos cargar en la camioneta. Y meternos con la camioneta al medio del salar y ahí descargar la moto. Y bueno, andar un poco si se puede también. Me encantaría andar en el salar. A ver si funciona. ¿Ustedes qué dice? ¿Entra la moto acá? Una Kona adentro de una Nissan Patrol. Lo logramos, lo logramos, la metimos. Yo pensé que no iba a entrar. O sea, que sí iba a entrar pero que iba a quedar la puerta abierta. Y acá Mauri me dice, metela bien, bien, metela bien contra allá. Cerró, perfecto. Cerraron las puertas. Vieron gente, yo siempre le digo, la ventaja de viajar con una moto chica. Y ahí no se mueve, entró con calzadores, fíjense. Ni hace falta atarla, Mauri. Ya está. Nadie está parada, lista. Todo listo. Ahora sí, vamos para el salar nomás. Vámonos. Es la ventaja de viajar con moto chica y con camioneta grande. Eso sí. ¿Cómo vas, Econo? ¿Bien ahí atrás? Vos te vendiste muchas veces así, con el agua así, ¿no? Muchas veces, muchas. Hay días que el viento mueve más el agua a la orilla y te llega más arriba de las rodillas el agua. No, entonces hay que tenerle mucho respeto al salar. No es cuestión de venirse solo y meterse sin, por lo menos un GPS hay que tener, ¿no? Claro. No se olviden que son 12.000 kilómetros cuadrados. Wow. Entonces, yo tengo 10 años de experiencia, más de 10 años, pero sigo teniendo respeto al salar, ¿no? Además, hay un dato que no es menor. No sé si se los dije, que Mauri participó en la organización del Dakar, ¿eh? ¿En qué año fue? 2014 empezamos. Año 2014, primer Dakar que pasó por acá por Bolivia. Mauri estuvo en la organización planificando las rutas, pasaron por acá por el zarar los vehículos. Así que fue todo un tema, ¿no? Todo un tema, todo un tema. Una aventura hermosa porque hicimos un Dakar en Bolivia desde cero, ¿no? Bolivia como país no tenía experiencia en organizar una carrera de esa magnitud y peor un Dakar. Entonces, tuvimos casi 8 meses previos de preparación, de organización con distintas entidades del gobierno, con las comunidades para poder armar el primer Dakar en Bolivia, ¿no? Que gracias a Dios salió todo bien. Acá plantamos bandera, acá vamos a hacer noche. Estamos en el medio del salar. Hay partes en que vos mirás hacia el infinito y no se ve dónde termina el salar. O sea, es increíble esto. Allá hay un volcán, montañas. Pero fíjense, nosotros venimos de allá, más o menos. No se ve el final, o sea, no se ve las camionetas, las construcciones de donde venimos. Esto es algo que no se ve siempre. Se ve solamente cuando está con agua, como en este momento. Fíjense que es un espejo. Lo del cielo se repite en el piso, en el suelo. A ver cuánto hay. Dos o tres centímetros de agua. ¿Qué es eso? Es una aplicación que te hace como una realidad virtual de dónde va a estar posicionada la vía láctea a determinada hora. Entonces lo que estamos haciendo ahora es ver a qué hora va a ser la foto perfecta. Cuando, si Dios quiere, el cielo esté despejado. Para poder sacar el centro galáctico encima de la carpa. Ahí está. No podíamos hacer semejante maniobra de meter la moto a la camioneta y todo. Para no dar una vuelta en el salar. Bueno, ahora sí. El momento que tanto había esperado. El momento que tanto soñé. Dar una vuelta con la Econo por el salar de Uyuni. Nada, encima de este atardecer de fuego allá en el horizonte. Nada, es increíble esto. Les juro que nunca me lo imaginé así, ¿eh? Sí soñé en dar una vuelta con la Econo por el salar, pero nunca en estas condiciones. Ustedes miren lo que es ese cielo, gente. No se puede creer tanta belleza. No se puede creer. Ya está puesta la carpa en el salar. Voy a aprovechar ahora que Mauri me está alumbrando con la camioneta para mostrarles cómo quedó. Fíjense lo que es esto, gente. La carpa la pusimos sobre estas tarimas, sobre estos palets de plástico que trajo Mauri. La verdad que un capo se le ocurrió hacer esto. Yo cuando estaba llegando acá dije, bueno, no voy a poder acampar en el salar. Está lleno de agua. Y Mauri me dijo, pero yo tengo una solución. Yo tengo una idea. O sea, ponemos unas tarimas, unos palets de plástico que de paso el agua y la sal no lo dañan. Y ponemos la carpa arriba. Es un lujo esto, ¿eh? Lo que va a hacer dormir acá. Va a ser un flash. Y bueno, acá también está la Econo. Por suerte le da muy poquita agua. Es muy poquito lo que hay. Serán unos 2 o 3 centímetros. Así que bueno, el motor y todo lo que es metal va a quedar resguardado. Seguramente se ha mojado un poquito en la vuelta que di. Pero bueno, es muy poquito. Lo hice con cuidado. Y mañana la lavo, la vuelvo a lavar toda y le saco todo, toda la sal. Pero creo que lo de esta noche va a ser realmente épico. He acampado en lugares locos. He acampado debajo de la ruta 40. He acampado al costado de la 40 en el sur. En el medio de la nada. Pero creo que lo de esta noche no lo supera nada. Es laguna de la mañana y empezó a soplar un viento hace media hora. Terrible. La carpa está toda deformada ya por dentro. Mira lo que es esto. O sea, no tiene forma de nada. Hasta ahora no salimos volando. Eso es lo bueno. Pero no sé. Yo creo que si me... Si soplo un poco más me levanta con tarima y todo. No para de soplar el viento. Terrible. Una de la mañana recién. ¿Cómo andan gente? Buen día. Son las 6 menos 10 de la mañana. Todavía no aclaró del todo. Por lo que se trasluce en la carpa. Bueno, hay un poquito de viento nomás. Ahora no mucho. Vieron que anoche soplaba un montón. Bueno, le puse una soguita más. A uno de los vientos de la carpa. Que había quedado flojo. Por eso también se movía mucho la carpa. Pasó una buena noche dentro de todo. Un poco de viento de a ratos. Por otro lado, calma total. Es como que es muy cambiante. Va cambiando constantemente. Y a eso de las 2, 2 y media de la noche. Estuvimos haciendo unas fotos. Van a tener que ir a Insta para ver las terribles fotos que hizo Mauricio. Con la de cono, con la carpa y la vía láctea de fondo. Impresionante. Impresionante cómo se veía el cielo desde acá. Es el mejor cielo que vi en mi vida. El que se ve desde acá de Dujuni. Hay muy pocas luces. Primero estaba nublado. Pero bueno, por suerte se despejó. Y pudimos ver la vía láctea. Y Mauri pudo hacer las fotos que quería hacer. Las voy a ir subiendo en Instagram. Las voy a ir posteando para que vean cómo se ve el cielo. Bueno, les quería mostrar esto. El amanecer en el Salar de Dujuni. Lo voy a recorrer un poco en moto. Ahora sí que hay un poco más de luz. Porque ayer llegamos medio tarde. Y a su vez aprovecho para ponerme el casco porque hace frío. Hace mucho, mucho frío. Impresionante cómo baja la temperatura acá. Anoche no hacía tanto frío como ahora a la mañana. Y me arrepentí toda la vida de haberme olvidado los guantes. Bajó muchísimo también el agua. Fíjense que en parte ya casi no hay agua. Ayer estaba todo esto cubierto de agua. Era un espejo. Hoy a la mañana cuando me levanté ya. No sé si el viento se lo llevó. Si el viento se llevó el agua para las orillas. O si se drena, se seca y se va metiendo en el Salar. La verdad que no sé cómo es el tema. Ya vimos un atardecer. Hoy un amanecer. En esta dirección no se ve dónde termina el Salar. Es impresionante. Allá sí hay un volcán. Apenas se llega a ver en la cámara. Pero si yo sigo de acá derecho. Y capaz que son 90, 100 kilómetros de Salar. Es muy jodido el Salar. Hay que tenerle mucho respeto. Hay gente que se ha metido y no ha salido. Ah, ha fallecido acá en el Salar. Sé de un caso de un motociclista. Creo que brasilero que se metió. Creo que se quedó sin nafta en la moto. Porque claro, como acá perdés total dimensión de lo que son las distancias. Si no tenés GPS, te podés llegar a perder. Este motociclista brasilero creo que se quedó sin nafta. Hacía mucho frío. Y vio una luz a lo lejos a la noche. Y bueno, decidió dejar la moto. La moto ya no marchaba más. No tenía más nafta. Decidió caminar hacia esa luz. Y bueno, no pudo llegar. Lo encontraron al día siguiente. A tres kilómetros de la luz. Y bueno, falleció por hipotermia. Estaba ya fallecido cuando lo encontraron. Después creo que hay una familia argentina también. Una familia entera argentina que murió acá en el Salar. También por el mismo problema. Es muy jodido. No es tan sencillo como parece adentrarse en el Salar. Hay que conocer muy bien. Hay que tenerle respeto. Hay que hacer caso a los guías. A la gente del lugar. Porque no es joda. Son muchos, muchos kilómetros de sal. Y bueno, hay de todo. Hay partes que hay pozos. Hay como socavones en la sal. Hay otras partes que hay barro. Mauricio me contó que una vez tuvo que rescatar a un motociclista. Que se metió en un lugar donde la sal era muy finita. La capa de sal era muy finita. Y abajo había barro. Entonces se le hundió a la moto. Y no la pudo sacar. Y la tuvieron que enganchar con la camioneta. Y la tuvieron que arrastrar por el Salar. Porque no había otra forma de sacarla. Pero bueno, le salvó la vida a ese motociclista. Porque acá es cuestión de horas nomás. Para que te mueras. O de hipotermia. O de insolación. Deshidratado. Porque en el día hace mucho calor. La verdad que así como es de hermoso el Salar. Puede llegar a ser mortal también. Hay que tenerle mucho respeto. Hay que tenerle mucho respeto. bueno ya estamos volviendo para la civilización después de la acampada maury puede ser que el salar siga creciendo claro después de la época de lluvias hay una cristalización en el salar no entonces va creciendo un promedio de 4 a 6 centímetros se expande en realidad no el agua de la lluvia hace que después se cristaliza y será va creciendo a lo ancho y también va creciendo un poco a lo alto a lo alto es un promedio de 3 a 4 centímetros que va creciendo de altura por año por año por año después de la lluvia por todo esta agua que se ve al frente por ejemplo esta agua se va a cristalizar no se vuelve cristal se vuelve duro y de ahí va creciendo en alto y en ancho me contaba maury también que el salar tiene 32 islas yo pensé que tenía una o dos que era la isla inca huasi que la más conocida que es la que tiene unos cactus gigantes como de 10 12 metros pero no son muchas más cierto 32 o que son islotes no distribuidos en distintos lados del salar de los 12.000 kilómetros cuadrados que tienen salar y las más conocidas son inca huasi que significa inca bueno y en que todos sabemos que es igual así que es casa casa del inca y la otra isla conocida es la isla del pescado no que desde lejos tiene la forma de un pescado algunas son accesibles de llegar otras son un poco peligroso porque están en lugares que son un poco más húmedos en una de las islas que no recuerdo el nombre ahorita se hizo una película no que era de star wars star wars estamos en el lavadero ya le va a tocar el eco no la limpieza lo antes posible quiero sacarle toda la sal acá está la camioneta de maury está pegando una buena una buena lavada de arriba de abajo de todos lados porque la sal no puede quedar ni un granito de sal porque te oxida todo y bueno ahora le va a tocar el cono miren cómo está todo esto que ve en blanco es sal por suerte no se secó todavía está media húmeda pero bueno hay que sacársela cuanto antes fíjense la llanta todo 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 tiene sal la pintura y también hay que sacarle el gasoil fíjense esto así que está sucio es porque tiene gasoil y se le pegó la tierra mejor esa era la idea que esté toda impregnada con con gasoil y que no se le pegue la sal bueno la cono quedó limpita limpita por suerte ya le sacamos toda la sal va le sacaron toda la sal el que estoy sucio soy yo estoy lleno de sal pantalón la ropa todo pero bueno cuando llegue me pego un buen baño y pongo a lavar la ropa lo importante era la moto que quedó impecable por suerte me la lavaron de arriba abajo le sacaron toda la sal están muy acostumbrados esta gente a lavar los vehículos todos los días así que bueno ya me quedo tranquilo y puedo seguir usando la moto y no tiene nada de sal o al menos la mayoría de la sal que tenía ya no la tiene más me estoy volviendo a colchan y quiero conocer un poquito más este pueblo quiero dar una recorrida por acá mauricio ya se volvió para uyuni porque hoy tenía que hacer una excursión así que bueno ahora solo voy a recorrer un poco voy a dar una vuelta por este pueblo que es el que queda más cerca del salar al principio la cono no quería arrancar y cuando arrancaba se ahogaba posiblemente le haya entrado un poco de agua en algún lado le cambié la bujía le sequé la bujía en realidad probablemente era la bujía que estaba un poco húmeda no sé ahora anda perfecto pero me asusté porque aceleraba y se ahogaba aceleraba y se ahogaba antes de volverme para uyuni quiero conocer un hotel de sal allá hay uno acá hay otro este creo que es otro más hay tres o cuatro después ya está el otro donde se alojó luisito comunica y bueno ya que está y bueno ya que está quiero conocerlo no me voy a alojar porque son muy costosos son muy caros pero sí por lo menos conocerlo dar una vuelta a chusmearlo un poco creo que puede llegar a ser interesante buenas buenas vos sabés que ayer pasé por acá y me llamó la atención la camioneta de merlo san luís y a ahora vamos viendo el día a día que buena onda entonces capaz que nos encontremos en algún lugar por ahí en el norte y la camioneta de qué año es del 72 del 72 wow me ganaron la mía es del 92 20 años más vieja que buena onda acá tienen la cama todo les deseo lo mejor y ojalá que nos encontremos bueno chicos nos vemos chau chau buen viaje nos vemos hay muchos hoteles el primero de todos fue el palacio de sal que se construyó en el año 1998 fue considerado el primer hotel de sal del mundo estaba originalmente en el medio del salar pero bueno por cuestiones ambientales y porque era muy difícil su mantenimiento estando en el medio del salar los hoteles se construyeron en las afueras del salar acá llegué al hotel de sal lo primero que me encuentro que me llama mucho la atención las estructuras estas las columnas todas de sal o sea esto esto son como ladrillos de sal no es cierto con revestimiento para que se pueda pegar y lograr esta forma siria me va a llevar a recorrer las distintas partes del hotel fíjense que parecen como diferentes como iglú parecieran cada uno de esos techos es una habitación no es cierto sí son habitaciones cubiertas de sal pero tienen un revestimiento de fibra de vidrio para que no pueda pasar el agua fíjense toda esa línea blanca es el salar ahí arranca el salario bueno 120 kilómetros en adelante es todo todo sal fíjense el techo es muy loco parece merengue la mayoría de las esculturas que van a ver hay como flamencos hay llamas diferentes esculturas son hechas por el mismo escultor que es de acá de colchani esta es la cruz andina la van a ver en varios logos la sal se corta no sé con qué máquinas pero se cortan digamos se extraen los bloques y después supongo que de eso harán los ladrillos como tenemos acá vamos a conocer una habitación esta es la suite esta es la suite más grande que tenemos que buena onda el techo miren lo que es son todos bloques wow que flash dormir acá o sea te acostás miras para arriba y tenés esto esta cúpula de sal estas son las estalactitas que gotean como que chorrean que me contaba siria recién que claro hay que ir haciéndole mantenimiento antes de volverme a juni quiero ir una vez más al salar quiero despedirme de de este lugar porque para mí fue muy importante pasar mi cumpleaños acá acampar acá fue el cumpleaños más épico que viví en mi vida nunca me voy a olvidar de esto vamos a remojar un poco los pies en el salar no me quiero ir no me quiero ir de acá pero bueno hay que seguir el viaje no queda otra esto no lo había visto nunca fíjense cómo se pone la sal parece arena no lo había visto nunca así y queda como una pasta es muy loco me llama la atención el movimiento que hay en este lugar la cantidad de camionetas la cantidad de bueno de excursiones de turistas más te metes más gente ves es una ciudad del salar en estos momentos está lleno lleno de camionetas lleno de excursiones por todo lo ancho y lo largo del salar vieron que yo les contaba que al salar hay que tenerle mucho respeto que es muy peligroso bueno les quiero mostrar una placa que hay acá en la entrada del salar esta es una placa en conmemoración de un accidente que hubo entre dos expediciones entre dos excursiones el primero de mayo de 2008 un accidente entre dos expediciones cinco japoneses cinco israelitas y tres bolivianos murieron en ese accidente 13 personas en total el accidente fue en el medio del salar cerca de la isla inca huasi y para los investigadores es muy raro lo que pasó porque siento que el salar es tan extenso es tan grande que dos vehículos se choquen de frente fue muy raro realmente y no se sabe muy bien cómo cómo sucedió el accidente pero bueno sólo hubo un sobreviviente uno de los choferes del vehículo el resto de las personas murieron calcinadas porque los vehículos llevaban combustible ustedes saben el salar es tan grande que hay que llevar combustible extra muchas veces entonces en el impacto una explosión y bueno las víctimas murieron calcinadas murieron quemadas dentro de los vehículos el único de los sobrevivientes fue justamente uno de los choferes que en el impacto salió volando salió despedido y bueno de esa manera salvó su vida bueno ahora sí toca decir adiós al salar de uyuni a esta maravilla de naturaleza tanto boliviano como todos los que vienen acá cuiden este lugar porque esto es único nunca me voy a olvidar de esta experiencia de este cumpleaños que pasé acá fue increíble pero bueno hay que partir hay que dejar atrás el salar seguro que algún día voy a volver es la segunda vez que vengo y habrá una tercera y habrá una cuarta quién sabe todas las veces que voy a venir acá porque cada vez que vengo es diferente la primera vez que vine estaba totalmente seco no había ni una gota de agua esta vez pude disfrutarlo con un montón de agua pude ver el famoso espejo que se forma en la superficie que se confunde el horizonte que no se sabe dónde termina el cielo y dónde empieza el suelo de las dos maneras es hermoso es seco es muy lindo aparte se puede recorrer más lugares y con agua también tiene su encanto porque se ve el espejo el espejo más grande del mundo así que si llegan a venir a este lugar de cualquiera de las dos maneras lo van a disfrutar 100% se lo puedo asegurar hola Edmundo esta es la mascota de la posada me agarro los lentes todo bien loco ya estamos acá de vuelta tengo que ponerme a lavar todo ahora bueno la moto está lavada la ropa ya la mandé a lavar y ahora le toca el turno de la carpa que no sé si tiene mucha sal pero bueno lo voy a revisar la voy a volver a doblar toda lo que sí tiene mucha mucha sal son las varillas y la soga esta toco esta soga y está totalmente rígida está totalmente llena de sal la soga esta la usé para atar la carpa a las tarimas y las tarimas iban apoyadas sobre el salario bueno esto tocó el piso se llenó todo de sal solo no lo hubiese hecho esto hay que saber no es cuestión de mandarse y acampar en cualquier lado hay muchas muchas cuestiones naturales cuestiones climáticas que hay que saberlas no es cuestión de ir nomás y bueno meterse en cualquier lado hay muchas muchas cuestiones que hay que saber sobre todo en verano con el agua el agua lo complica todo un poco así que a tener cuidado gente si vienen acá voy a dejar acá el insta de maury así que síganlo para ver las fotos alucinantes que hizo sigan ministra también a mí que ya estuve subiendo unas cuantas fotos y voy a seguir subiendo del salar espero que este vídeo les haya gustado gente nos veremos en el próximo gracias una vez más por estar del otro lado por hacerme el aguante abrazo grande desde uyuni bolivia en pleno carnaval e chau chau bueno llegamos a pulacayo mirá lo que es este este lugar qué es esto esto eran cajas fuertes a la fecha no han sido abiertas esta era la iglesia el salón de la iglesia y debajo hay una pista de bowling son bien antiguos uno de estos trenes fueron los que asaltaron batch cassidy y sanders era uno de los una de las ciudades más importantes de bolivia en la época 4 mil 137 metros hacen una ofrenda con la sangre de la llama a esto es bien fresco es fresco vamos a romperla ahí vamos